Este peces, suéjate. Dale. ¿Vale? Uro, cerro la punta de esto no voy Y cuando se llegan de las vistas del baile, todo el mundo lo quiere seguir La forma de escuchar, ya le gusta el tomo bajelar Porque se escribe con mucho sabor Toda la gente le llama a su pachillerón Porque la ciudad es un paracero de la luz Vamos 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 imos Ci Halle Ya Vamos Por el Ro ¿Ya?